¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes. Antes de empezar el video, me gustaría disculparme por el ruido que se escucha nuevamente, ya que no pude hacer el video en casa, ni temprano, así que me disculpo por el ruido, pero bueno, pasemos a lo siguiente que son los saludos. Como pudieron ver en el video anterior, no me fue bien en los summons, no importa. Hay que... siempre hay un mañana. No pude aceptar a todos, pero les voy a enviar saludos y posteriormente los voy a ir agregando conforme la gente que ya tenga, digamos, en la lista, pues no se conecte. Así que le envío un saludo a Magnus Magno, que aquí me presume Suaik. También esta persona, japonés, no sé cómo se lea. Pero bueno, ahí está su Reinhardt. A Garland le envío un saludo, presumiéndome aquí su Hector, con Bandage 3. Y aquí Sonisac le envío un saludo también, presumiéndome a su Roy... a su Roy Young Lion. Blake a su Roy Brave Lion. Todavía le falta construirlo, no lo tiene completamente hecho. A The Linger con su Setsuna, que es precisamente lo que he hablado en el video anterior, que me gustaría tener una Setsuna con Brave O Plus también. Y bueno, también a Darken con su Young Mercenary Ike. A Darren con su Deltia 40 más 10. ¡Perro! ¡Wow! Eso está bastante OP, ¿eh? Bastante OP. ¡Wow! No, pues felicidades, Darren. Aunque los stats no es lo que yo hubiera esperado. Ya en un 40 más 10. No, ¿por qué? Bueno, no sé. Es una sugerencia, ¿eh? No sé por qué... ¿Por qué no le pones... En vez de Furia 3, Life and Death 3. Es una sugerencia, ¿eh? Digo, Deltia... Bueno, es que con esa resistencia puede tanquear bastante bien. No, no, está bien, está bien. Está bien como la tienes. Dark Aura. Cómo añoro tener eso. Bueno. Pasemos con Darkrai. Con su Paragon Knight Sander. Presumiendonos aquí ya en nivel 40. Y bueno, esas son todas las requisiciones por el día de hoy. Les mando un saludo a todos. Los voy a agregar posteriormente del video. Muy bien, ahora pasemos a lo que nos concierne. Que son los parálogos. Voy a llevar un equipo que no tiene nada que ver con lo que he llevado últimamente. Es un equipo que va a estar compuesto del Black Knight, de Amelia, de Brave Lucina y Brave Lyn. Ahora, aquí yo siempre que hago estos walkthroughs o gameplays o como le quieran llamar. Yo los hago sin saber qué es lo que viene. O sea, porque he visto en los comentarios ahí que de repente me dicen. Ah, es que yo esperaba que no te mataran ninguna vez, etc. Bueno, obviamente yo no soy super pro. Hago lo que puedo. Y aparte hago los gameplays así sin ver. O sea, de hecho ni siquiera los he hecho en normal ni en hard. Los voy a hacer en Lunatic. Y obviamente pues yo no sé qué es lo que va a pasar aquí, ¿no? Así que para todos aquellos que esperan perfección y así, honestamente. O sea, si me matan a un personaje. Voy a hacer mi mejor esfuerzo. Pero si me matan a un personaje pues tampoco. Ay, estén ahí. Ay, no me quieres. No lo haces perfecto, etc. Pues no, ¿verdad? No porque, como les repito. Es la primera vez que hago este mapa. Pues soy humano, ¿no? Así que vamos a hacer lo mejor que podamos. Y vamos a enviar al Black Knight aquí. Le vamos a hacer un bait a esa espada roja. Me voy a mover por acá. Le vamos a hacer un bait a esa espada roja. Le vamos a hacer un bait a esa espada. Muy bien. Yo creo que me voy a quedar con mi equipo que tengo ahorita. Y vamos a hacer el segundo mapa. 12-2 el parálogo. Espero que... No tenga la limitante del movimiento en el primer turno. A ver, veamos. No. No, ya no. A ver. Tengo reposition. Tengo reposition. Ok. Lo que puedo hacer... Es tratar de llevarme ahorita a Olivia. Y hacerle reposition. Posteriormente. Con Amelia. Así que... Sí, eso es lo que voy a hacer. Para que no me haga el debuff. Tan fuerte que hace. Voy a dejar a Amelia ahí. Y el Black Knight. Lo voy a poner por acá. Oh, fuck. Ok. Allá está Shigure. Ok, ok. Todo bien. Todo bien. Muy bien. Ahora con el Black Knight vamos a atacar. Ahora vamos a llevarnos... No me gustaría poner ahí ya... Porque lo mataría. De todas maneras. No quiero... No quiero ya... Dejar ahí... En el limbo a... Brave Link. Así que vamos a hacer un movimiento defensivo. Y así aseguramos la supervivencia de Brave Link. Y atacamos con... La misma a Shigure. Y así completamos el segundo mapa en Lunatic. Ok. Este no se me hizo tan difícil. Obviamente porque sí nos pudimos mover de una manera libre. Y con Link pues siempre es el... El Glass Cannon, ¿no? Con el que atacamos de sorpresa. Ok. Ahora vamos por el tercer mapa. La final. Así que... Ok. ¿Cuál es mi plan aquí? Bueno, dividir estos dos grupos en dos. Lo voy a trincherar con el Black Knight aquí. Y con Link voy a atacar a lo que es este... Shigure. Lo voy a eliminar... Lo más rápido posible para que no hagan ningún tipo de daño. Espero sobrevivir. Sí. Sobreviví a... A esta... Uh... Lo siento. Sobreviví a Asura. Eso ya activó en mi Amelia con mi Distant Counter. Ya activó Vantage 3. Y solo me resta seguir atacando... A Olivia. Y con Link vamos a eliminar toda esperanza de este lado del equipo. Y activamos Vantage 3 con el Black Knight. Y así terminamos el mapa 3. Ok. No tuvimos un buen inicio. En el primer mapa. Pero bueno. Lo demás creo yo que sí se nos dio bien. Y bueno. Ese es el... Es así como lo pasé. Rápidamente. Aquí está el equipo con el que lo pasé. Que fue obviamente pues mi Brave Lucina. Que es menos velocidad. Desafortunadamente. Pero bueno. Ahí se sigue. Ahí se rifó. Como especial yo le puse... Dragon Fang. Y tiene soporte A con Brave Link. Tiene Desperation 3. Y Drive Speed 2. ¿No? Que tiene HP más 3 como sello sacro. A Amelia. Que ya... Bueno. Por fin la modifiqué. Ya le puse Distant Counter. Esta Amelia es menos defensa. Más HP si mal no recuerdo. Tiene Distant Counter. Vantage 3. Y Armor March 3. Distant Defense como habilidad de sello sacro. Y Reposition como Command Skill. Brave Link. Con su Brave Boat Plus. Reposition. Luna de especial. Su Sparrow 2. Acá es Blessing. Y Attack Smoke 3. Lo único diferente es que bueno. Como especial tiene Luna. Y Reposition como Command Skill. Y Brave Boat Plus como arma. Y el Black Knight. Que tiene rango S ya con el Invocador. Y rango S de soporte con Amelia. Tiene su Allon Dye. No tiene Command Skill todavía. Tiene Black Luna. Steady Stance 3. Que pienso cambiárselo por Furia 3. Y tiene Vantage 3. Threaten Attack 2. Y Panic Ploy 1. Threaten Attack. Próximamente también se lo estaré cambiando por Threaten Attack 3. Así que bueno. Ese es el equipo. Ahí está más o menos como yo lo pasé. Ese es como yo pasé estos mapas. Espero les sirva de ayuda. No es una guía. Esto es nada más obviamente un gameplay. Una ayuda de cómo yo paso los mapas. Y si les sirve. Pues qué bueno, ¿no? Y es una manera como de empezar por lo menos. Tienes de dónde empezar, qué unidades utilice y qué colores y unidades son buenas contra estos equipos de bailarines. Muy bien, cuídense mucho amigos. Nos vemos en el siguiente video. Ya saben, si les gusta el contenido apoyen los videos de Fire Emblem Heroes. Y de más contenido también que este canal es dedicado a videojuegos de Nintendo en general. Obviamente estos últimos casi 7 meses ya han sido de puro Fire Emblem Heroes. Algo de Pokémon. Y bueno, espero les guste. Les gusta el contenido. Les guste todo lo que se presenta. Y si no, bueno, también estamos abiertos a las sugerencias, ¿sale? Nada más, obviamente en los grupos de Discord, en los grupos de convivencia de la comunidad e incluso en los comentarios de los videos hay que tener también un poco, pues no un poco. Hay que tener respeto hacia los demás miembros. Hay que hacer críticas, sugerencias constructivas de una manera pues prudente, ¿no? O sea, no, toda la gente que usa el odio para criticar no es bienvenida en las diferentes redes y demás. Así que bueno, igual no estén haciendo spam de virus y de links maliciosos, etc. Bueno, yo los dejo. Cuídense mucho y les mando un abrazo. ¡Saludos! Ah, y le mando un saludo a Alex Díaz Bro también por ayudar a la comunidad el día de ayer. Cualquier cosa, repórtenme, usen adecuado de las redes, etc. ¡Sale! Cuídense mucho. Un abrazo. Bye.